Gracias por continuar con nosotros aquí en su revista de Sol a Sol. Bueno, y les tengo excelentes noticias. Quiero darles a conocer, pues, sobre la gira de adoración en Nicaragua. Y para ello, contamos con dos invitados que vienen desde Guatemala a sí mismo. Así que quiero dar la bienvenida a Samuel Cano Aguilar, que ya ha venido a Nicaragua y esta vez está aquí en su revista de Sol a Sol. Él es compositor, es cantante cristiano, es pastor de alabanza del Ministerio Adulán. Y le acompaña también en esta mañana, estamos con Daniel Maxul, guatemalteco. También él pertenece a la Iglesia Pentecostés de América, es saxofonista. Y hoy tendremos la oportunidad también de escuchar de su música, por supuesto. Música que ha venido a ministrar a los nicaragüenses y nos van a invitar en las actividades para que todos podamos participar también. Así que, bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí en la revista. Qué gusto. Para nosotros es un honor estar hoy acá en Nicaragua, Managua. Pues es una gran bendición que el Señor nos hace vivir y permitir estar hoy acá. Y nos sentimos muy contentos con mi amigo Samuel. Sí, por supuesto, se han fusionado y definitivamente que esas ministraciones estarán hermosas, dándole la bendición y la gracia pues al Señor. Contanos, Daniel, porque luego Daniel se va a preparar para interpretarnos uno de los temas que has traído esta mañana aquí en la revista. Entonces, sobre esta gira de adoración por Nicaragua que incluye diferentes actividades y que podemos hacer la invitación. Así es, pues gracias a Dios el Señor nos trae como un propósito pues de decirle a las personas de Nicaragua que el Señor muy pronto viene y el Señor está levantando a muchos ministros adoradores para que podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Así mismo. Hoy estarán, a ver, hoy tienen una actividad pero tienen el fin de semana también. Bien, ¿cómo están programando su agenda, Samuel? Claro que sí. Dios nos da la oportunidad de poder conocer personas lindas aquí en Nicaragua. Hemos conocido por todo lo que hemos andado por aquí por Nicaragua. Y pues está el Ministerio Vivo para Adorarte con el hermano Eli Montiel que ha sido una bendición. También hemos estado residiendo allá en Tipitapa, en Iglesia Nueva Vida con el Pastor Joel Herrera. Y también conocimos al Pastor Carlos y su esposa, ¿verdad, Mondragón? Pues ahí en Ministerios del Nuevo Pacto. Entonces, tenemos una agenda donde hoy precisamente vamos a estar en enlace por la noche, cerrando los 21 días de ayuno. También tenemos una agenda que vamos a estar en toda la semana. 22 vamos a estar en Lirio y los Valles, 23 en Iglesia de Vida Abundante, 24 Puerta Estrecha, 25 Tabernáculo de Palabra Verdadera y así sucesivamente hasta febrero. Samuel, sos parte entonces de una banda en Guatemala, de una banda cristiana, ¿verdad? Zenit, así se llama. Y tu música, hoy, bueno, no nos va a cantar, pero sí le vamos a hacer una pequeña estrofa de una de sus canciones. Vamos a escucharla. Se pueden encontrar en las redes sociales. Claro que sí. Como bien lo decía, tengo una banda cristiana, un ministerio cristiano que se llama Zenit. En YouTube estamos como Zenit Oficial. Y en las plataformas, ya sea Facebook, las redes sociales Facebook e Instagram, estamos como Zenit. ¿Alguna de las canciones que vamos a escuchar en estas actividades en las que estarán desarrollando de cara a esta gira de adoración? A ver, cantame un poquitín. Claro que sí. Bueno, más adelantito vamos a escuchar Admirable. Este canto habla de la grandeza de Dios. Entonces va así. Admirable, eres tú mi Dios. Mi corazón hoy canta solo a ti. Admirable, eres tú mi Dios. Mi corazón hoy canta solo a ti. Solo a ti. Hermoso, muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones y que el Señor siempre te ilumine con ese canto, ministrando a las personas que tanto se necesitan en estos momentos. En nuestro país requerimos de esa gracia del Señor para liberarnos de todas las cargas que se van acumulando cuando no hay perdón, cuando no hay ese servicio y esa entrega al Señor y cuando no estamos en comunión con Él también. Entonces, esa invitación que ustedes pueden hacerles también a las personas, porque de qué manera va a impactar en sus vidas, renovándonos, transformándonos mediante el Espíritu del Señor para que logremos también esa bendición. Así que, bueno, entonces, Daniel, ¿ya está preparado? Daniel, si querés venir y dar algún mensaje también al público. Excelente. Uno, es de que mi propósito de mi música es de que usted pueda ser atraído en esta atmósfera de adoración lo que es de mi música. Y dos, también nos pueden seguir a través de nuestras páginas, nuestras redes sociales como Daniel Maxul Ministerios. Estamos en Instagram, Facebook, estamos también en YouTube, pueden pasar a ver nuestros videos. Y nuestra música está totalmente disponible en las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon y en todas el Internet está totalmente disponible. Pues, para nosotros es una gran bendición y un honor, como lo dijimos al principio y pues contento de estar en este hermoso canal. Muchísimas gracias y un abrazo para todos los hermanos guatemaltecos también, porque este espacio de la revista de Sol a Sol trasciende fronteras. Así que un saludo también para los que estén conectados a través de nuestras plataformas digitales. En estos momentos, Daniel se retira entonces para ofrecernos un tema de los cuales también estará transmitiendo en las actividades que acaban de mencionar. Yo no soy esclavo del temor y es que precisamente el Señor no nos ha dado espíritu de temor. Y es por ello que aquí está Daniel.